Muchas gracias, me acompaña a esta hora el ingeniero Eduardo Facucet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Y le consulto, ingeniero Eduardo, el ambiente político sigue tenso para esta próxima semana. Está convocando la bancada del Partido Nacional y usted hablaba de que deben ya de buscar la madurez política los que nos gobiernan. Sí, la verdad que esperamos especialmente del Congreso que puedan lograr los consensos, para construir las soluciones que tanto demanda el país, no puede ser realmente de que el Congreso esté detenido. Hay muchas leyes que están esperando ser aprobadas y yo creo que si no se pueden poner de acuerdo con el tema del fiscal, pues deberían de hacer eso a un lado y pasar a aprobar las otras cosas que también están pendientes. El país no se puede detener por esta situación y realmente les pedimos una reflexión a los diputados para que busquen, ¿verdad?, un consenso, que busquen entendimiento, que logren hacer los compromisos y que piensen primero en el bienestar de Honduras. ¿Lo que ha revelado el Consejo Nacional Anticorrupción de lo que se está despelfarrando sin que sea productivo el Congreso Nacional, ingeniero? Mire, es una lástima, ¿verdad?, porque todos los contribuyentes al final pagamos impuestos y lo que esperamos es que tener una clase política que nos dé respuesta. Y yo creo que la ciudadanía eso es lo que resiente. Pero por este medio, pues, aprovechamos para hacer un llamado a los diputados para que logren buscar esos compromisos y esos acuerdos, que puedan ponerse de acuerdo y que puedan darle a Honduras, ¿verdad?, las leyes que merecen. ¿Influyen en el campo económico, en el ambiente económico que se pueda desarrollar en los próximos meses este ambiente, ingeniero? Bueno, siempre hay que hay desentendimiento en el campo político, afecta, ¿verdad?, la parte económica, pero la economía sigue adelante. O sea, nosotros estamos siempre prestos a colaborar, a contribuir desde el sector privado en todo lo que necesite el país, el gobierno, y estamos listos para colaborar en cualquier cosa que se necesite. Muchas gracias al ingeniero Eduardo Facuzet, presidente de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés. Con ese contacto vuelvo con ustedes. Bien, y a propósito, sobre el tema de madurez política.